Soy el general Mauricio Ávila Medina, aspirante a candidato independiente a la presidencia de la República. Como servidor de la patria, conozco los problemas que a diario enfrentamos todos los mexicanos. Tengo la experiencia y la voluntad de solucionarlos. Hoy, aquí y ahora, me presento ante ustedes. Les dejo mi teléfono para escuchar sus opiniones y propuestas. ¡Recuperemos México! Manda tus datos con tu propuesta u opinión al mail que aparece en pantalla. O, de ser el caso, manda un WhatsApp al número celular o llama al número fijo. Si quieres ser parte de este equipo, manda tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, tu número de celular y tu correo electrónico. Solo juntos podremos recuperar a México. ¡Recuperemos México!